¡Hey! ¿Cómo están chicos? Les saluda su profesor Hernán Calizaya y hoy veremos lo que es la resolución de la parábola por medio de fórmulas. Este capítulo o este título no está en nuestro libro, pero ustedes saben que son unos tips que les doy para que ustedes puedan agilizar su trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver que acá tenemos la ecuación x menos h al cuadrado igual a 4a paréntesis y menos k. Y lo que habíamos dicho es que teníamos que analizar este tipo de ecuación. Entonces, ya para estas alturas ustedes sabrán qué tipo de ecuación es esta de acá, pero de todas formas vamos a ver que esta parábola es positiva porque el 4a es positivo. Y si es positivo, pues solo tengo dos opciones, o es hacia arriba o es a la derecha. O sea, esta parábola se abre bien hacia arriba o bien a la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que fijarnos después de la igualdad, acá después de esta igualdad tenemos que fijarnos qué letra tiene. Y como tiene la letra y, entonces por eso decimos que es paralelo hacia arriba, así como se ve esta gráfica, ¿no? Bueno, no necesariamente partiendo desde el 0, 0 puede estar en cualquier posición el vértice, pero teniendo en cuenta que está siempre apuntándonos hacia arriba. Entonces, analicemos un poco lo que dice la ecuación. Lo que dice la ecuación es lo siguiente, tenemos x menos h al cuadrado igual a 4a paréntesis y menos k y tenemos que trabajar lo que es el valor de el cuadrado de la diferencia de dos términos y la propiedad distributiva, ¿no? Entonces, si trabajamos la diferencia de cuadrado de dos términos, tendremos el primer término al cuadrado, o sea, x al cuadrado menos el doble de h por x más h al cuadrado. Y por la propiedad distributiva tuviéramos 4ay menos 4ak. Ordenando las ecuaciones al primer miembro tendremos x al cuadrado menos 2hx menos 4ay más h al cuadrado más 4ak igual a 0, ¿no? ¿Por qué lo estamos ordenando de esta manera? Pues porque recordemos que la ecuación general de la parábola nos dice que es x al cuadrado más dx más ey más f igual a 0, ¿sí? Entonces, si analizamos el valor de d decimos que d es menos 2h, si analizamos e decimos que e es menos 4a y si analizamos f pues que no tiene ni la x ni la y, nos va a quedar que es h al cuadrado más 4ak, ¿no? Tenemos que ir en esta secuencia, además también podemos agarrar y analizar lo que es el valor de h, a y k. Ahora, despejando de cada una de las ecuaciones tendremos que h va a ser igual a menos 2 veces d, ya que ese 2 está multiplicando pasará al otro miembro a dividir. Para la otra, el valor de a nos quedará menos e cuartos, ya que también ese 4 está multiplicando pasará al otro miembro a dividir, ¿no? Y finalmente, este que es el más fácil, nos quedará que k es igual a f menos h cuadrado dividido entre 4 veces a. En cuestión de las demás fórmulas que tenemos tanto para el vértice, el foco, la directriz y el lado recto, ¿sí? Como está en relación a lo que hemos despejado tanto h, k y a, pues solamente es cuestión ahora de analizar cada valor. Recuerden que estas fórmulas sirven para cualquier parábola que se encuentre, donde se encuentre, pero siempre apuntando hacia arriba, ¿sí? Así como decíamos esta de acá, ¿no? Veamos un ejemplo, tengo la ecuación x cuadrado más 6x menos 6y menos 9 igual a 0. ¿Cómo sé que esta parábola es para arriba? Pues fijándome de la cuadrática, como dice x cuadrado, tiene x, el otro valor x no me sirve tampoco, entonces la que sí me tengo que fijar en este caso es la que tiene exponente 1, ¿sí? En este caso sería la de y, ¿sí? Por eso digo que es positivo para arriba, ¿por qué es para arriba? Porque como dice menos 6, cuando lo lleve esto al otro miembro, ¿sí? Por otro método que veremos posteriormente, vamos a estar viendo que este va a pasar a ser positivo, de negativo 6 a positivo 6, ¿no? Entonces por esa razón, tengo que fijarme, como decíamos, en el ey. Extrayendo los datos para D, que vale 6, para E, que vale menos 6, y para F, que vale menos 9. Ojo y aguas, con esto tengo que tomar el signo, con signo y todo el valor que me está dando, ¿no? Comparando con las otras fórmulas y reemplazando a las fórmulas que teníamos, tanto H, A y K, vamos a decir que entonces, D, H es igual a menos 6 medios, y menos 6 medios me da menos 3, ya que 6 entre 2 da 3, ¿no? Y como es el único signo negativo, por eso es que nos da respuesta negativa 3. Entonces, cuando tengamos el valor de E menos 6, y como la fórmula decía menos E cuartos, menos con menos me va a dar más, y menos 6 entre 4 me da que A equivale a 1.5. Recuerden que siempre A tiene que salirnos positivo. Y finalmente el F, cuando vale menos 9. ¿Por qué se halla el último la K? Pues porque primero tienes que encontrar H, ya que no vas a poder trabajar H si no encuentras el valor, ¿no? Y tampoco si no tienes el valor de A, por eso es que al último encontramos H. Ojo que acá dice menos H cuadrado, pues entonces reemplazamos, el menos se mantiene de la fórmula, pero lo que vale H lo elevamos al cuadrado. Todo número negativo, ya saben que elevar al cuadrado nos da positivo, y menos 9 menos 9 nos dará menos 18, y menos 18 dividido entre 4 por 1.5 nos da exactamente menos 3. Ya hemos encontrado los valores de H menos 3, A1.5 y K menos 3. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver ahora el vértice. Recuerden que el vértice, para cualquiera sea la parábola en la posición que esté apuntando donde sea, siempre es HK. K, entonces diremos que es menos 3, menos 3. Para el valor del foco, como está apuntándome para arriba, entonces tengo que sumar más A espacios, ¿sí? Pero en este caso a la K. Entonces la ecuación va a ser X paréntesis, punto y coma, K más A. Por lo tanto, menos 3 es para H, menos 3 para K, y 1.5 para el valor de A. Realizando operaciones en la segunda componente de este par ordenado, tuviéramos menos 3, menos 1.5, ¿no? Para el valor de la directriz, recuerden que como es paralelo al eje Y, entonces decimos que es Y igual a K menos A. ¿Por qué ahora menos? Porque si al foco hemos sumado, entonces a la directriz hay que restarlo. Y reemplazando el valor de K, que es menos 3, y el valor de A, 1.5. Recuerden que el signo se mantiene, entonces menos 3 menos 1.5 me da Y igual a menos 4.5. Vamos a apreciar esto un poquito más con la gráfica. Ah, perdón, me faltaría aquí lo que es el lado recto. El lado recto tenemos 4 veces A, y 4 por 1.5 me da que el lado recto mide 6. Lo que les decía, vamos a apreciar esto un poquito más cuando veamos la gráfica. Pues tenemos que el vértice es 3, 3, el foco nos dio menos 3 menos 1.5, el valor de A nos salió 1.5, ahí está. Así. La directriz nos dio menos 4.5, Y igual a menos 4.5, miren que está cortando en Y, en el eje Y. Bien, luego tuviéramos el lado recto. El lado recto nos está diciendo que mide 6, pues para eso tuviéramos que conocer esos dos puntos. No es nada difícil encontrarlo, pero con el lado recto sabemos que si mide 6, entonces sé que tengo que encontrar 3 espacios a la izquierda y 3 espacios a la derecha, ¿no? De ese modo obtengo el valor del lado recto 6. Y finalmente la ecuación de la parábola, pues me va a quedar así, ¿no? Entonces fíjate que la parábola me quedó exactamente para arriba, como decíamos, ¿no? En nuestro siguiente apartado vamos a ver una ecuación que tenga que ver con el valor negativo. Y puedes fijarte que nos está dando Y menos K al cuadrado igual a menos 4X menos H. Ahora fíjate que esta es negativa, pues por lo tanto, al ser negativo, también tengo que aplicar lo que es el cuadrado de la diferencia de dos términos, la propiedad distributiva y ordenarlo como me dieron la ecuación, ¿no? Pero nada más que en este caso ahora lo tengo que ordenar con relación siempre al valor de lo que es la cuadrática, la X, la Y y el término independiente. Vamos a ver ahí en este caso nuestra ecuación que nos han dado. Sería repetir lo mismo, nada más que aquí vamos a ver esta por esta propia distributiva que nos ha quedado menos 4AX y menos por menos más 4AH, ¿no? Que si lo igualamos a cero, este negativo pasará al otro miembro con positivo, aquí está. Y este que está con positivo pasará al otro miembro con negativo, ¿no? Entonces lo que les decía, comparando con la ecuación general de la parábola, nos va a quedar que Y cuadrado más DX más EY más F es igual a cero, ¿no? Si analizamos ahora y comparamos cada letra de D, E y F, decimos que D vale 4A, E vale menos 2K y F vale K cuadrado menos 4AH, ¿sí? En cuestión de las demás fórmulas tenemos otra vez que el vértice siempre va a ser HK, de eso no lo dudemos, ¿sí? Ahora, como hemos visto en el video anterior, tenemos que ver que esta es una parábola negativa y solamente hay dos posibilidades, o es a la izquierda o es hacia abajo. Entonces, como les había dicho al principio que tenemos que fijarnos después del paréntesis, aquí dice X, entonces quiere decir que al ser X, esta ecuación me está dando como gráfica paralelo al eje X, o sea, me está apuntando a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Entonces, como me está apuntando a la izquierda, ahora tengo que trabajar con los valores de H, ya que el foco va a ser entonces, como me está apuntando a la izquierda, H menos A, voy a tener que restar a la H, punto y coma A, para la X, si a la H le estoy restando, entonces a la directriz, mira que la ecuación de la directriz cambia, ya no llega a ser Y, llega a ser ahora X, porque tiene que cortar al eje X, y será H más A, el lado recto sigue siendo el mismo, entonces, como que solamente cambia entre el foco y la directriz, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta eso para las otras ecuaciones que se nos presenten, tanto a la derecha como para abajo, ¿no? Entonces, estas fórmulas sirven para cualquier parador que se encuentre donde se encuentre, pero ahora, en este caso, a la izquierda, como se ve en esta gráfica, ¿no? Veamos el ejemplo, en el ejemplo tenemos Y cuadrado más 4X menos 2Y más 13 igual a 0, pues, decíamos que como tengo la cuadrática en Y, las Y no las miro, pues, entonces me enfoco en la otra letra que dice 4X, y como 4X es positivo, cuando pase al otro miembro a restar, pues, me va a quedar como negativo 4X, por eso sé que es una parábola que se abre a la izquierda, porque el valor de 4A es negativo, ¿no? Entonces, en este caso, ahora me tengo que fijar en la letra D, ya no en la letra E. Entonces, extrayendo los valores de D, que vale 4, E vale 2, y F, que vale 13. Comparando con las otras fórmulas y reemplazando, vamos a decir que D vale 4A, E vale menos 2K, y F valía K cuadrado menos AH. Despejando para encontrar, en este caso, ahora A, que será D cuartos, ahora positivo, el valor de K valdrá menos E medios, y el valor de H estará valiendo K cuadrado menos F, dividido entre 4A, ¿no? Entonces, si analizamos para el valor de D, que vale D4, 4 dividido entre 4, al reemplazar, vamos a dividir y nos va a quedar que A vale 1. Si decimos que E valía 2, entonces en la ecuación K igual menos E medios, nos quedará menos 2 dividido entre 2, y menos 2 entre 2, nos quedará como menos 1, ¿no? Finalmente, para el valor de 13, como F vale 13, entonces decimos K cuadrado menos 13, pero ojo, y aguas con esto, el signo seguimos manteniendo como negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, reemplazamos el valor de K, que vale menos 1 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado es menos 1, 1 menos 13 me da menos 12, y menos 12 por 4 por 1 será menos 3. Entonces, ya tenemos los tres valores que necesitábamos, tanto A, H y K. Como puedes observar, tenemos H menos 3, A, 1, y K menos 1, ¿no? Entonces, el vértice habíamos dicho que es H, K, por lo tanto, me quedará menos 3, menos 1. Para el foco habíamos dicho que es H menos A, punto y coma K. Entonces, como el H vale menos 3, le resto el valor de A, que es menos 1, ¿sí? Porque dice resta, y la K que vale menos 1, y entre menos 1 y menos 3, o menos 3 y menos 1, me dará menos 4, punto y coma menos 1. Ojo que estoy haciendo operaciones en la primera componente, ¿no? ¿Sí? Finalmente, para la directriz, la directriz dice que era H más A, y como H valía menos 3, y A vale 1 positivo, entonces, entre menos 3 y más 1, me quedará directriz X igual a menos 2. Y el lado recto sabemos que tenemos que multiplicar 4 veces A, por lo tanto, 4 por 1, me quedará 4. Apreciando un poco lo que es la gráfica, para este ejercicio vamos a tener que el vértice nos daba menos 3 menos 1. El foco nos dio menos 4 menos 1, ¿sí? Y el valor de A nos dio 1. Esa distancia focal, esa distancia focal, es el valor que hay del foco al vértice, y me está diciendo que hay un espacio, ¿no? Por eso sabemos que A vale 1. Luego tenemos la directriz, y nos decía que la directriz era X igual a menos 2, pues fíjate que aquí está cruzando en menos 2, ¿no? Y obviamente en el eje X. Luego tenemos lo que es el lado recto. El lado recto nos medía 4, pues son dos valores hacia arriba, y dos valores hacia abajo. Ojo que tiene que partirse siempre a la mitad, ya que, y además tiene que cruzar por el foco, ¿no? Entonces, los puntos que acompaña al lado recto son esos valores de ahí, menos 4, 1, y menos 4, menos 3. Finalmente, la ecuación de la parábola, la que va a determinar la gráfica, será esta de aquí, ¿no? Y pues como puedes fijarte, es una ecuación que se está abriendo, una parábola, es una parábola que se está abriendo al lado izquierdo. Bueno, pues eso ha sido todo lo que teníamos que haber visto en clase, así que espero que les haya gustado, y ya estamos quizás entendiendo un poco más lo que son los contenidos del uso de las fórmulas en las posiciones que tiene. Dejo como tarea, como siempre, que usted ya vaya comenzando a resolver sus ejercicios de su libro, vaya analizando si es una parábola horizontal, vertical y todo lo demás, ¿no? Si hay alguna duda, no dude en comunicarse conmigo, estoy dejando siempre los teléfonos activos. Además, también tiene para guiarse mediante los otros videos, que les estaré dejando igual por el enlace, por acá, por si no estás recordando algunas fórmulas que otras. Entonces, les aconsejo, chicos, que vayamos estudiando, porque está grave, si no vamos a podernos ver en clases, ¿no? Entonces, siempre una pequeña ayudada desde el internet y en especial si tenemos este canal que estamos aprovechando para transmitirles a ustedes y dar a conocer que sí se puede estudiar desde casa, ¿no? Entonces, un saludo cordial para ustedes. Les saluda su profesor Hernán Calizaya Ponce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!